Muy buenas gente, bienvenidos aquí a este vídeo triple que estamos con Piri a mi derecha, no sé en los otros vídeos cómo quedará. En el otro lado tenemos a El Elegido, el que ya la ha jugado, esa campaña. Bienvenidos héroes, heroínas, villanos, villanas, esbirros y esbirras, algo por ahí casi lo completo, en el caso de Piri y amigos y amigas. Y bueno, aquí estamos para hablar de lo que es la noticia de la semana, del mes y casi del año, porque es la primera campaña del año, que es Motivos Siniestros. Y no sé por dónde os queréis arrancar, por un lado Owen ya la ha jugado y Piri está un poco más o menos como yo, no sé si has podido ver muchas cartas o no, si te has spoileado mucho o no. Yo me he spoileado básicamente de todo, bueno, primero muchas gracias por invitarme Gambito, porque teníamos un parón aquí que hemos estado dos meses o tres de sequía y tengo muchísimas ganas de esta expansión y me apetece muchísimo estar aquí charlando un rato con vosotros. Y bueno, en mi caso yo sí que me he spoileado de todo, menos el último encuentro de la campaña, que sí que sé lo que es, quién es y demás, pero no me lo he mirado mucho en profundidad. Pero por lo demás estoy al loro de todo, o sea que por mí podemos hablar de lo que queráis. Vale. Yo no me he spoileado nada, yo directamente no he jugado. Soy un poco, bueno, mala gente. Lo primero, darte las gracias o daros las gracias por invitarme a esta charla. Yo es que estoy, después de dos meses y pico, sin nada nuevo, creo que han sido dos meses y medio más o menos, estaba con un hype tremendo. Y lo peor de todo es que ha llegado la campaña, le he metido la semana pasada 33 partidas, todas a la campaña, creo que han sido. Sí, 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 todas a la campaña. La tengo hecha una vez completa y estoy en el último escenario con dos personajes más, así que podemos hablar de lo que queráis. Voy a full, a full spoilers, lo que vosotros me digáis. Vale, pregunta rápida. En ese hype en el que has entrado con la campaña, ¿se han cumplido expectativas? ¿Se han quedado por arriba, por abajo? Ha decepcionado. Mira, no, no, esta pregunta es muy buena, porque ya sabéis que en la comunidad estábamos todos, yo no sé vosotros, pero yo creo que más o menos era un sentimiento general. En esta campaña sabemos que Michael era uno de los, o el lead designer de la campaña y estábamos temblando después de Ronan. Pues el otro día se lo contaba solamente a los patronos, les hice un audio y les dije, vuelvo a ver mucho Marvel Champions. Caleb me encanta como creador, pero en esta campaña creo que Michael se ha quitado, es para quitarse el sombrero. ¿Sí? Lo ha hecho muy bien. Sí. No es por subir el hype, pero sí, de verdad. ¿Y crees, Owen, que hay mucha innovación con el tema de encuentros y demás? Por ejemplo, en la campaña anterior tuvimos a ELA, que era como algo que no habíamos visto hasta ahora y demás. ¿Crees que hay este tipo de encuentros? Creo que hay un poquito menos que en la campaña anterior o incluso en los más buscados de la galaxia, que también tienen muy buenos, a pesar de que como campaña es una castaña, tienen muy buenos escenarios. El de misterio trae una mecánica muy chula, muy chula. El de veneno también está bastante bien. Vale, vale. No os extendáis, no os extendáis, que quiero dejarle un momento los escenarios para un segundo tema. Vamos a abrir un poco el melón. Me gustaría abrirlo con el tema de los héroes, tanto de Gwen Stacy como de Miles Morales. Le voy a preguntar primero a Pirri, si te parece, Owen, que luego así tú nos cuentas con más detalle. Pirri, tú algo ya me habías adelantado en el vídeo que grabamos esta semana de la tier list. ¿Cuál para ti es el más fuerte? ¿Qué cosas ves de uno y de otro? ¿Qué miedos tienes con uno y con otro? Vale. Bueno, yo te lo comenté el otro día. Para mí, en un principio, Gwen estaba un poco por encima. Pero tengo que decir que luego comprobando las cartas que van a venir con Ironheart, concretamente, creo que Miles Morales va a tener un mazo que va a ser increíble. Luego, otra cosa que tengo miedo con Miles Morales es el tema de que los aturdir y los confundir, si estamos en un encuentro en el que son inmunes, le afecte demasiado. Es verdad que sus dos pasivas hacen algo más, aparte de aturdir y confundir, con lo que eso me deja un poco más tranquilo. Pero, aún así, creo que Miles Morales va a estar muy fuerte, incluso sin estas dos cosas, sin aturdir y confundir. Gwen tiene mucho potencial en cuanto a combos y demás, pero creo que es un personaje que vamos a tener que trastear más. No creo que podamos verlo lo suficiente como para, sin haberlo jugado, juzgarla. Pero creo que están bastante equilibrados y, a mi parecer, Miles va a llegar mucho más, sobre todo, sin depender de combos. Veremos. A mí me apetecen bastante los dos. Mi sensación, antes de que ya entre a hablar el elegido, mi sensación es que van a estar no tan fuertes como los místicos, pero que son bastante fuertes. Que es un escalón por encima de, digamos, la clase media de héroes. Y no sé, Owen, si has tenido la oportunidad de probar a Miles en algún escenario tipo Thanos, con firmeza. En alguno en el que no puedan utilizarse, no. No, ahí no he tenido la ocasión de probarlo. En algún escenario los he probado en la campaña, en ambos. Pero respecto a lo que decís, hombre, Miles yo no le he hecho todavía un mazo. No le he probado. He probado el pre-con, he jugado 3-4 partidas, igual alguna más, no lo sé. Pero con el pre-con. Y, oye, no funciona nada mal. Tiene sus cositas. Es lo que decís. En los escenarios, yo también tengo un poquito de miedo que en los escenarios donde haya firmeza, haya tesón y tal, pierda. Y ya no es solo eso. Estamos hablando muchas veces y siempre hablamos desde la perspectiva del jugador que juega en True Solo. Tened en cuenta que estos efectos a más jugadores se diluyen. A cuatro jugadores que una vez esté aturdido el villano no es nada realmente. Pero bueno, tiene mucho potencial y seguramente que la gente que sabe hacer mazos, no como yo, acabe haciendo cosas muy locas con ellos, con Miles concretamente. Y respecto a Gwen, os voy a decir que Michael dijo hace poco en un directo de Fantasy Flight que era el personaje más difícil de jugar. Y lo va a ser. Lo va a ser porque tiene su habilidad, tiene muchas respuestas. Es, hago esto, salta la habilidad de ella, activo esta otra, esto me activa esta otra, esto me activa. ¿Cuál es el orden? ¿Dónde me he dejado algo? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Va antes la represalia? ¿Va antes el daño de la armadura? Pero complicado a ese nivel, complicado de reglas, de aplicación de reglas. Sí, claro. Sí, efectivamente. Tiene mucho combo ella misma. Y hasta ahora solo la he podido probar en protección. El mazo que trae, le he modificado unas cuantas cartas. Y ya os digo, yo no soy bueno haciendo mazos y funciona. O sea, os voy a decir que en varios... Bueno, yo tengo la teoría de que ahí ejerces un poco de falsa modestia, Owen. De que en realidad sí que le das muy bien, pero bueno. Qué va. No se me dan bien los mazos, de verdad. Hay veces que me sale alguno y bueno, pero no. Yo no soy de grandes mazos. Nada, nada. El único defecto que tienes como jugador es que no te gusta Magic, por lo demás. Porque además, confirmando una cosa de Gwen, cuando salta su habilidad, ¿es después de que venga la interrupción y la respuesta? O sea, siempre la respuesta y la interrupción vienen antes. Efectivamente, claro. Es una respuesta a utilizar una respuesta o una interrupción. O sea, va después de lo que hayas hecho. Entonces, todo esto va a encadenar muchos rollos de timing. Y luego, bueno, sus brazaletes, no sé si los habéis visto, pero te hacen robar una carta. Sí. Pero te hacen robar una carta, aunque tengas los dos bajados. Porque es una por evento que hayas. Entonces, ya os digo yo que va a haber gente que va a tener los dos brazaletes bajados, va a robar dos cartas cuando indica específicamente que es una. Una por evento. Pero bueno, sí que en el mismo turno podrías robar dos, ¿no? Jugando dos eventos, digo. Dos eventos, sí. Y luego también está el hecho de que ella puede hacer ciertas cosas con sus cartas. Atacar, quitar amenaza, etcétera, etcétera. Una vez, máximo una vez, por atributo. Esto quiere decir que si yo ataco, por ejemplo, ataco ataque básico, puedo gastar una de sus cartas para hacer seis de daño. Pero si vuelvo a atacar, y eso me va a preparar además, y si vuelvo a atacar el próximo turno, tiene cartas que quitan amenaza. Pues no podría gastarlas porque no se puede. Porque ya he atacado, ya he utilizado una respuesta de este tipo para atacar. Es verdad, no me da complicada estas interacciones, pero sí que complica un poquillo la cosa. Y a todo esto se le junta el ticket, ¿no? Porque luego es efectos prácticos, un turno extra, y tienes que acordarte de todo lo demás, porque no te reinicia el turno, ¿verdad? No es un turno más, es el mismo. Te voy a decir una cosa, el ticket no lo he utilizado ni una vez. ¡Buah! ¡Bum! O sea, es hecho estallar la cabeza ahora mismo. Ya ves. O yo... No lo he utilizado ni una vez. Pero ¿por qué no lo necesitas o...? O sea, es tan fuerte. No me he visto en ningún momento con la necesidad de utilizarlo. Ninguna vez. ¡Guau! Pues eso sí que es notición, porque yo pensé que iría un poco a, de repente, con VAR para hacer, ¿no? Para tener ese turno que te dé la victoria, de algún modo, algo de esto. Claro, el ticket... No, se iba a decir que hay escena... O sea, en toda la campaña, bueno, no os voy a hacer... Hasta el último escenario, no me han bajado de 7 de vida y en algunos momentos me he dejado atacar para poder utilizar algunas cartas. Tienes que curarte como coste para poder utilizarlas. O sea, brutal. Bastante, bastante bien la amiga, Gwen. Y un poco apartando el tema héroes como tal, sus cartas, tanto por un lado, porque, bueno, yo ya lo comenté muchas veces, tengo muchísimas ganas de... Tenía muchísimas ganas de que salieran, pues, por decir de algún modo, tribales, ¿no? Como que algo muy concentrado con respecto a un tema. Y por un lado vamos a tener a los Web Warriors y por el otro lado Shield. ¿Estos decks como tal funcionan? ¿Sustentan bastante al héroe? ¿O hay que tirar de cartas de héroe? ¿Son más fuertes que las propias cartas de héroe? ¿Qué veces sucede? Pero, hombre, funcionan. Sin más. Es un de Miles, de Con, básico. El de Miles creo que funciona mejor que el de Gwen. Bajo mi punto de vista. El Precon, ¿eh? Ojo. El Precon. Porque al final el de Gwen tiene algunas cartas que a mí no me motivan mucho. Comerte una perfidia para hacer 5 de daño. De esa hablamos. Off-camera, antes de que llegaras. Pirri tiene algo que decir al respecto, creo. Sí, yo estaba mirando que quizás... Está quedando esta carta varias veces en su aliado, en el de Gwen. Quizás se podría hacer algo en un turno en el que ya piensas que el villano va a morir. Pero estábamos hablando hasta qué punto te puede afectar que la perfidia salga antes y se ponga un duro. O te ataque y demás. Pero teniendo en cuenta que Gwen tiene bastantes cartas para defenderse. Pues quizás esto lo podía mitigar. Acumular estas tres cartas, saber que vas a hacer 15 de daño, prepararte, tener tus cartas para defenderte, utilizarlas y hacer 15 de daño en ese turno porque es un coste de cero. Y a la vez, si ocurren cosas malas, pues siempre tienes sus cartas para lo que pueda pasar. No sé, al final es un combo en cierta manera en el sentido de que son cartas que cuestan cero. Las acumulas sin más cuando las vas consiguiendo y luego tienes un turno grande. A ver, habrá que ver. Yo no la he probado, ¿eh? Es una de las cartas que quité directamente. ¿Sí? Sí. Sí, como diseño de cartas me parece genial porque al final tenemos el cara a cara en agresividad que conseguimos que nos ataquen. Aquí tenemos las perfidias, pues bueno. Y probablemente... Bueno, y tenemos el asalto... ¿Cómo se llama? El asalto... No me acuerdo. La de justicia que hace es que él planifique para tú atacar. Sí. Para hacerle daño, vamos. Entonces, tenemos una década y creo que está bien diseñada. Otra cosa es en qué partidas las voy a utilizar. Y más teniendo un compañero de juego como Drago que cualquier carta que le saque esta me tira cosas a la cabeza. Sí, sí, reíros, reíros. No, no te muchas gracias porque ese tema lo soléis comentar en el podcast, ¿no? Que Drago... O sea, directamente te tiene baneado Star-Lord, ¿no? No lo puedes jugar. Y Thor, me imagino. Sí, espérate a que le saque un día y le saque a Venom, aleado. Y me diga, ¿pero qué haces? A mí me mola mucho. Y teníamos también, antes de... Porque si no, soy capaz de que se me olvide. Una pregunta que nos hicieron por Twitter. Que nos preguntaban, ¿habéis visto por ahí sinergias interesantes para los arácnidos que ya hay? Para Spider-Man o para Spider-Woman. ¿Creéis que se van a fortalecer mucho? ¿Que no? Bueno, Spider-Woman yo creo que siempre se va a fortalecer, salga lo que salga. Siempre es un puntito que se le añade y algo que va a poder hacer con otro aspecto. Spider-Man... Sí, quizá esta que estábamos hablando ahora precisamente. Spider-Man es un personaje que aprovecha muy bien la defensa, que tiene cartas contra perfidias y demás. Pues bueno, hace 5 de daño, que es una de las cosas que él sufre, que solo tiene la patada que hace 8. Y pues... Sí, quizá eso. Pero de las demás, si fuera Web Warrior, pues aprovecharía muchísimas. Pero por ahora no lo es. En mi casa lo va a ser. Por ahora... En tu casa lo va a ser. En mi casa lo será. Por ahora no se fortalece más con esta campaña que con cualquier otro pack. Quiero decir, no hay nada que le haga mejorar como tal. Es cierto que nos dijeron, que lo dijeron en el directo, vamos, quiero decir, cuando digo nos dijeron, quiero decir a todo el mundo. En el directo dijo Michael que tuviésemos paciencia, que íbamos a tener Web Warrior a Spider-Man. Sí, eso creo que lo comentaste en el podcast y que hablabas de algo que sí que no os gustaría, yo ahí estoy de acuerdo con vosotros, que es el tema de un Web Warrior honorario. Eso... Es que... No lo veo. Tiene sentido cero, porque entonces voy a tener que jugar con alguien para que me lo juegue. Entonces, ¿para qué? No lo neces... No quiero. Pero, en todo caso, una carta permanente con inicio y que te diga, bueno, pues Spider-Man adquiere el rasgo Web Warrior. Ya está. ¿Y cómo veríais una carta que fuera Spider-Man igual, pero con la palabra Web Warrior y que te viniera ahí directamente? La misma que tenemos con la palabra Web Warrior. ¿Sería una locura eso? Yo bajo mi punto de vista hubiese sido tan sencillo como hacer unas FAQ y poner que, obviamente, Spider-Man y Spider-Woman son Web Warriors. Lo que pasa es que nunca se le puso porque llegaron antes y ya está. Ahora, pues también entiendo que habrá que esperar a ver qué es eso que tienen guardado para Spider-Man, ¿no? Yo, de hecho, si no llegan a decir eso de, oye, tened paciencia que va a llegar algo con respecto a eso, casi que os diría que muy probablemente acabaría trayendo al canal algún deck específico para Spider-Man como si fuese Web Warrior o algo por el estilo. Es que suena muy raro que no puedas jugar a Spider-Man como Web Warrior cuando es el principal, ¿no? El origen. Es como si ahora apareciera de repente Hulk con el rasgo Gamma y Hulk no lo tuviera. Y hay un deck para Gammas genial y no lo puedes aprovechar en Hulk. Quedaría raro porque al final es como ese personaje origen del que parten todos los demás, ¿no? Entonces, no sé, a ver cómo lo solucionan. Yo tengo bastante interés por saber cómo lo solucionan, pero sí que he tenido muchos comentarios también en el canal, ¿eh? De, en mi casa, Spider-Man es Web Warrior. Claro. Y más teniendo en cuenta quién es Spider-Man. No, a mí no me parece mal. Quiero decir, yo lo que creo más, que hagan más seguramente sea un print and play. Sí, sí, porque desde el punto de vista de negocio, ellos son una empresa, y desde el punto de vista de negocio, si yo mañana digo, os voy a sacar el Spider-Man, pero os vais a tener que comprar Spider-Cerdo por narices, porque va a venir en ese pack, la gente se va a enfadar, la gente se va a enfadar, y lo sabéis. Si se saca en una campaña en concreto, la gente se va a enfadar, porque me tengo que comprar esto yo para tal, bueno, ya sabéis. Entonces, mira, te lo dejo print and play, te saco una pack para que lo sepas, y te lo puedes hacer y lo juegas. Esto lo hemos visto en otros juegos también, como en Arkham Horror tienen investigadores alternativos, que son print and play, lo que les hacen es cambiarles ciertas cosas. Igual aquí es lo más sencillo para ellos también, al final es diseñar la carta que tardan en quitarle lo de Vengador y ponerle Web Warrior, o simplemente añadirle lo de Web Warrior, van a tardar 3 minutos de reloj y lo van a subir a que te lo puedas descargar. Sí, de hecho, yo votaría por añadírselo, que no dejase de ser Vengador, que tampoco creo que haya ninguna sinergia así un poco rota. Y de hecho, no sé si es un poco spoiler, que el propio aliado básico que viene, de Peter Parker, viene como Web Warrior. Claro. No sé si entonces en algún momento habrá ese tema. Y, ¿qué os parece si hablamos de los escenarios ahora un poquillo? Vamos allá. Venga, Pirri, ¿hay algún escenario al que le tengas especial miedo o alguno que te haga especial ilusión? ¿Alguna cuestión ahí? ¿Algún escenario? Mira, a mí me apetece mucho el de Misterio, pero una cosa que me da miedo es que el hecho de que te estén metiendo cartas todo el rato en el mazo y mezclando haga más lenta la partida. De que tengas que estar... Metes una carta de Misterio, venga, mezclo. Mete otra carta, mezclo. Se activa dos veces, mezclo. Cualquier cosa que le... Porque al final, no sé si se podrá activar dos veces de por sí, pero una cosa que tiene este juego es que puedes añadir encuentros modulares distintos y demás. Si al final tú te haces un Misterio como tú quieras, y te haces un Misterio que te ataque muchas veces o algo así, y tienes que estar todo el rato mezclando, no sé hasta qué punto puede ser eso... Y mira que me gusta mucho Misterio y me gusta el hecho de que te tengan que mezclar cartas, pero ¿hasta qué punto voy a tener que estar más mezclando que jugando? Eso me da un poco de miedo, pero creo que es el que tengo más ganas de probar. Pues mira, ya que salió de Misterio, yo también tengo una duda con respecto a este escenario, y es, por ejemplo, ya Adam Warlock, ese maravilloso héroe que nadie sabe por qué a alguien no le gusta tanto, Adam Warlock traía cartas que eran para mezclar en el deck de encuentros. Y algo que me llamó la atención es que al final apretaba muy poco. Sí que es verdad que solo eran cuatro cartas, una por aspecto, creo que era, y entonces era como que costaba tanto que aparecieran, que al final no tenían mucho efecto, y al final las acabas quitando, metes otras cosas que tenían más impacto. No sé si Misterio realmente le puede suceder eso, aquí Owen, ahora que hablo un poquillo de ambas cuestiones, tanto la de Pirri como esta, de si al final sí que tiene impacto, sí que funciona bien esa mecánica, o al final, meh. A ver, a mí me parece que funciona bien, pero en partidas a más de un jugador, yo creo que sí va a ralentizar. Tened en cuenta que hay bastantes posibilidades de que vayas metiendo cartas en tu mazo. Entonces, yo a cuatro jugadores de este escenario igual lo veo como que vas a estar mucho rato barajando. También os digo, es durante la activación cuando, normalmente, cuando tienes que añadirte cartas es durante la activación del villano, por lo tanto, puede ir jugando el siguiente su activación del villano mientras. Bueno, no lo sé, tendría que probarlo. Este escenario que sí os puedo decir es que no lo he jugado mucho, porque me ha parecido bastante sencillo. Hasta ahí no voy a leer más para no hacer spoilers, pero me ha parecido sencillo. Pero me parece muy fácilmente que se podría convertir en unos escenarios más difíciles del juego. De todos, incluyendo a Ronan, el que no existe. Al innumerable. Porque la mecánica que lleva es muy fácil, como bien ha dicho Pirri, el tema de meterle otros conjuntos de encuentros. Con una palabra, con un rasgo concreto, va a hacer que vayan a tu mazo. Y si esos conjuntos de encuentros tienen cartas top, de dificultad, vas a sufrir lo que no está escrito. Así que, en principio, es fácil ahora. Ya veremos en un futuro si quieren complicarlo, si así lo desean. Y algo que estábamos hablando ya... Perdón, Pirri, no sé si te corté. No, iba a deciros lo de Warlock, lo de las cartas de metérselas en el mazo de encuentros. Claro, ahora no renta realmente porque son cuatro cartas. Pero si esta mecánica la siguen sacando cartas con esta mecánica y llegas a tener en cada aspecto cinco o seis diferentes... Lo que pasa es que... ¿Qué van a hacer? No lo sé. Pero si metiesen cinco o seis en cada aspecto, pues, hombre, puede estar bien. Sí, estaría guay, estaría guay. Es una mecánica original. Y algo que a lo mejor se está preguntando todo el mundo, y es en plan, Owen, por favor, que lo diga ya. ¿Hay algún escenario roto nivel el innombrable? No. No, o sea, podemos estar tranquilos. Vienen cinco escenarios. Podéis estar muy tranquilos. Ya os he dicho al principio que como campaña creo que incluso para mucha gente, no digo para todo el mundo, va a superar a la de Thanos. A la de... la sombra del titán loco. Porque los villanos tienen un carisma terrible. Hay muchísima gente que ha crecido con las aventuras de Spider-Man y estos villanos los conoce toda la vida. Y entonces, pues, eso yo creo que va a tirar ahí mucho hacia el gusto de la gente, ¿no? Que le va a molar simplemente por eso. Luego está muy bien llevada. Y escenario difícil, sí. Imposible, no. Que son dos cosas que no podríamos decir de Ronan. Ya. Sí, que eso es algo muy bueno también que tenía la campaña anterior. Que había un par de encuentros que son relativamente difíciles, pero como puede ser Loki o Thanos. Pero nunca sentías como que era injusto. Simplemente pues has perdido, has perdido. ¿Hay algún escenario que se te haya colado entre los favoritos tuyos del juego? No, creo que no. Creo que no aún así. Creo que no se me ha... Bueno, no sé. Tendría que hacer un tier de estos que están tan de moda ahora y pensarlo bien. Hombre, es que Kang... Yo Kang lo tengo muy arriba. Me gusta muchísimo. Gela me flipa. Y... No sé. Igual alguno se podría meter en el tercer puesto ahí. Igual sí. Fíjate. He dicho muy rápido que no. Pero igual sí. Alguno de ellos se podría colar ahí en el top 3. Guay. Entonces como escenarios en principio, pues muy buen nivel. No hay ninguno roto. Estamos todos contentos porque sabiendo que estaba diseñado por quien estaba diseñado, había un poco de miedo. Y además vosotros me asustasteis muchísimo. Malditos. Porque en vuestro podcast dijisteis algo así, no sé si fue en este último programa o en el anterior, bueno, informabais realmente, que esta campaña se diseñó poco después de Cráneo Rojo, ¿no? Entonces era como yo decía, madre mía, como solo cogieran el feedback de Cráneo Rojo, que era rollo, es que es demasiado fácil, tenéis que hacer algo más complicado, y la diseñaran antes de que saliera el feedback de los más buscados. Yo estaba aquí, si nos viene un combo, de que nos revientan. Pero bueno, no. Vemos que en principio todo va guay. Si me dejas hacer un apunte sobre la dificultad, pienso, después de haber jugado además ayer el primer escenario a cuatro jugadores, que la campaña va como el primer escenario en solo. Me parece que es un poco, bueno, depende del héroe que lleves también, el aspecto y tal, pero se puede complicar un poquito, en principio. Luego, cuando ya le coges la mecánica, no tanto. O sea, es un escenario, es un buen escenario de introducción. El segundo tiene mucha estrategia. Subimos al tercero, que para mí baja en dificultad. El cuarto tiene mucha estrategia, volvemos a lo de antes. Son escenarios que, según cómo lo hagas y la forma de jugar que tengas, se te pueden parecer complicados o no. Y lo que sí es que, para mí, el quinto, pasamos de un ascenso en dificultad a, de repente, un ascenso grande. ¿Vale? Que esto no quiere decir... Yo os lo digo bajo mi punto de vista en estos momentos. Os he dicho hace un rato que con WEN no me han bajado de siete de vida en toda la campaña. Pues he pasado a perder el último escenario. De que no me toquen a perder el último escenario. Y eso indica que hay un aumento, pum, de golpe, como muy elevado. Que no quiere decir, ya os digo, que nadie se asuste, que es imposible, que no. Es más difícil. Y el aumento, para mí, es bastante considerable de golpe. Yo, algo que he hecho de menos, no sé, Pirri, por ejemplo, para que hablemos un poco todos qué piensas al respecto, he hecho de menos que en los escenarios haya diferentes formas de ganar o capacidad de opciones, ¿no? Que un poco se dejaba ver en Ela, que a lo mejor podías como tomar un camino u otro, ¿no? Y que además estaba muy bien, como explicaban, el tema de que inicias un viaje a él y todo el tema. Está muy guay. No sé si tú echas de menos que haya esa... Sabemos lo que es Marvel Champions, ¿no? Que es zurrarse contra un villano. Pero no sé si echas de menos que haya... Ahora que dijo Owen la palabra estrategia, que como que se me encendió la bombilla. Es decir, no sé si podría haber más opciones en ese sentido. Bueno, sí, al final sí. Hay días que te apetece una cosa y hay días que te apetece otra. Yo hay días que no me echaría una Ela, porque no me apetece pensar. Me apetece hacer un mazo que haga mucho daño y pillarme a Drax, pillarme a Mercurio y hacer un combo y ya está, y matarlo. Pero claro, para eso ya tenemos muchos villanos. Los días que me apetece algo de estrategia, me tengo que ir a Ela, me tengo que ir a un coleccionista, me tengo que ir a algo así y sí que me falta un poco más. Yo tengo la esperanza que en este sí, como ha dicho Owen, sí, con que haya un encuentro que sea un poco más distinto. El cuarto pinta que es algo más así. Quizá el segundo, con el tema de las campanas y eso. Bueno, yo con que haya, cada campaña te meta en un encuentro así que sea un poco distinto, a mí me parece bien. Sí que tengo que decir que yo hay más veces que me apetece bajarme un villano que tenga 50 de vida que estrategia. Sobre todo ahora que juego menos y tengo menos tiempo. Pero bueno, cuando te apetece echar una tarde al juego o lo que sea, sí que hay veces que una Ela o algo así cae. Sí, a mí me pasó, sobre todo cuando estaba empezando, que lo que más jugaba, aunque tenía otros villanos, era Rino, solo por la inmediatez. Por decir, ostras, es que tengo muchas ganas de probar todos los héroes de la caja y quiero como probarles diferentes opciones de diferentes aspectos, estrategias y tal. Y lo más útil era Rino rápido y a ver cómo funcionaba con él. Entonces a veces sí que es verdad que te apetece más la inmediatez. Y me habías comentado, Pirri, también algo que me pareció interesante, que es el tema de las campanas. Que tú ahí tenías algo de miedito, de cómo funcionarían. Yo tengo miedo de que las campanas puedas ignorarlas y pegarle a Venom y bueno, las campanas ahí están y no hacer nada con las campanas y ya está. Pero bueno, eso también dependerá de lo que juegues, dependerá de si juegas en experto o no, si es multijugador, no lo sé. Eso es un miedo que yo tengo. Que la campana sea una mecánica un poco secundaria. Owen, mordiéndose la lengua. No, os voy a decir que en la primera campaña tuve que jugar bastante con la campana. Porque la campana te da un efecto extra. Dos efectos extras realmente. Entonces, jugar con ella es interesante. Es interesante. Y luego, aparte de los efectos extra que te da, algo que tiene en el escenario es que no puedes estar atacando... En otros escenarios tienes un aliado... Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. He estado jugando la campaña con Spiderman, Peter Parker con liderazgo. He chetado un poquito a la gata. Pero hasta que no ha tenido cierto nivel de ataque, atacar a Veneno no es recomendable. Porque es hacer un punto de daño a cambio de una carta de... Pues que no sé si queréis que... Sí, yo por mí puedo decirlo, sí, sí. Es un poco... Si son dentro de las cartas que han salido, sí, ¿no? No, es simplemente que es uno de daño. Cada vez que le haces uno de daño a Veneno con una... O sea, algo de daño con una carta que controles, ¿vale? Te llevas una carta del mazo de encuentros para ti. Y cuando se va a activar el villano, son cartas de aumento que se llevan. Entonces, si tienes tres aliados y has hecho tres puntos de daño, uno con cada uno, se va a activar con cuatro cartas. Sí, sí, no compensa nada. No compensa, ¿no? No compensa. Entonces, pues tienes que ir a... Un poquito con cabeza. Un poquito no jugando como suelo jugar yo, precisamente. Y bueno, está muy bien. Lo de las campanas, además, me mola bastante porque los aliados los puedes utilizar precisamente para las campanas. Ya está. No cuento nada más. Sí, eso me tranquiliza. Es uno de los miedos que yo tenía y... Mientras se pueda ir jugando un poco con todo, está bien. Y ahora que lo mencionas, ¿es pasable la campaña con Peter Parker? No he jugado el último escenario con él todavía. Peter, justicia, probablemente lo haga bien. El liderazgo, ya os lo contaré, que es con lo que estoy jugando. Pero ya sabéis que sufre mucho con quitar amenaza. Y claro, en protección, ahora se puede quitar amenaza de varias maneras. Puede que podría ser viable. Pero... No sé, no sé. Le veo... Le veo... Y en agresividad... No sé yo. Estoy hablando sobre todo del último escenario, ¿eh? Igual en agresividad, si te salen rápido las cartas, quedas mucha acera. Igual si te lo acabas muy rapidito y pasas. Pero es un escenario donde la amenaza va a ser... Va a ser complicado controlarla. Tengo ahora medio congelados en el OBS. Vale, ya os tengo, ya os tengo, ya os tengo. Y por ejemplo, ¿tú crees, Owen, que alguien que solo tenga la caja base y diga, bueno, me apetece comprarme motivos siniestros, ¿tendría problemas con Peter Parker teniendo tan pocas cartas? O bueno, en general, no solo con Peter Parker. Es decir, para nosotros que somos coleccionistas, quizá no lo notemos tanto, pero... Para gente que tiene poco contenido y demás... El último escenario yo creo que sí sufriría. El resto yo creo que son pasables. Entonces, siempre estoy hablando en dificultad estándar. Yo creo que el resto sí son pasables con Peter en... Con la caja base, un mazo de la caja base en justicia, más las cartas que trae Miles y tal. Yo creo que sí. Y hablo de justicia porque, bueno, sería uno de los... Al venir Miles en justicia y Gwen en protección, creo que sería uno de los pools que se aumentarían un poquito. Y yo creo que hay bastantes posibilidades para hacerlo. Yo creo que sí. Al final, Spiderman, antes has dicho, va, solo hace 8 de daño con su patada. Hombre, tiene 3 cartas que hacen 8 de daño y él hace 2. En los turnos que te sale, puedes desmontar 10 de vida de un villano. No está mal. Y luego... Bueno, no me acuerdo cuáles eran los... Porque eso sí que ya no se me ha quedado en la cabeza. Pero los aliados que venían en la caja base, si no recuerdo mal, Jessica Jones, en justicia, estoy hablando... Dark Devil. Dark Devil y alguno más. No lo sé, es posible, ¿eh? Yo creo que sí sería posible. Si alguien acaba de comprar la caja base y quiere pasar directamente a motivos siniestros, yo siempre digo que no. Que es mejor ir en orden. Por orden, ¿no? Yo es algo que siempre me ha chirriado, pero también entiendo que es mi primer LCG y a lo mejor esto está súper extendido y es algo que me chirría a mí porque soy un perro verde. Pero no chirría que no sean autojugables, que no tengan su propio conjunto de encuentros normales. No. No. No chirría nada eso. No. Antes lo hemos dicho, esto es una empresa. Claro. Ya, eso sí, pero no, en parte también entiendo que puede ser como una entrada, pues decir, pues a lo mejor no me interesa comprar, no sé, todo el contenido, una cajita para probar, no lo sé. Lo que sí que veo, que lo hemos hablado muchas veces en el podcast, es que en un futuro, pero no inmediato, sino en un futuro dentro de dos, tres años más, decidan que para relanzar el juego, hacer una caja nueva. Imaginaos que ahora entramos en un, estos son pura, bueno, igual lo quieres comentar luego, hablando del futuro del juego. Sí, en breve hablaremos un poquillo, pero bueno, si quieres avanzar algo. Pues simplemente comentar que dentro de dos, tres años cojan y digan, venga, hemos acabado con este ciclo, este ciclo y este otro. Vamos a ponernos y empezamos para que la gente se reenganche y cogemos y sacamos una nueva caja base con otros cinco, lo diré, héroes y tres villanos diferentes, que no te gana nadie. Y el que ya tiene el juego lo compra y el que no lo tiene, pues puede partir desde esa base, que puede estar muy bien también, no lo sé. ¿O cuatro héroes fantásticos, por ejemplo? Por ejemplo, por ejemplo, se prestaría. O un mutante así con garras también estaría muy bien. No. Ese tiene que salir antes porque si no nos da algo a más de uno. Yo no lo decía solo por eso, lo decía porque se va a vender. Buah, ya lo decía. Eso se va a hacer un par. Señores, señores de Fantasy Flight España, sé que me estáis viendo, porque nos estáis viendo, el de las garras este, si normalmente hacéis X unidades, hacéis X más 5.000, porque van a desaparecer. Ya está. Solo quería decir eso, perdóname el inciso. No, no, completamente, completamente. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y una cosa que, hablando de los escenarios, que no me quería olvidar de comentar. Porque a mí la impresión, bueno, ahora sabemos que los packs vienen con conjuntos de encuentros modulares, ¿no? Y me están pareciendo bastante fuertes lo que se está viniendo. Los de Spider-Ham me parecen muy duros, estos los herederos. Armadillo me parecía bastante duro. No sé si en ese sentido, sabiendo que además vienen los seis siniestros como conjunto de encuentros, no sé si aquí veis que son también ese plus, ese escalón de subida de conjunto de encuentros. Todos con, estoy viendo ahora en Hall of Heroes, todos tienen un aumento de 3. O sea, no sé si aquí... ¿Cómo veis esto? Concretamente el de los seis siniestros. Por ejemplo. El de los seis siniestros es tocho, tocho, tocho. Está muy guapo. Pero, bueno, ya sabéis que yo voy con el villano siempre. O sea, todo lo que haga el villano y sea para hacer más fuerte, luego por eso pierdo siempre, ¿no? Yo soy un manco y le uno a que le doy combos. Pero me parecen buenísimos, me encanta. Me encanta. El de los seis siniestros me parece brutal. Y luego hay un conjunto de encuentros que han hecho, que se llama Con los pies en la tierra, que es muy sencillo, no tiene nada loco. Pero me parece muy bien tematizado. Me gusta mucho. Y creo que funciona muy guay. Ese sí que me gusta bastante. Tiene además el típico caco, que es un pringaete que llega a Spiderman y le suelta la telaraña y lo deja ahí en los cómics clavado. Pues tiene un típico, un esbirro que es así, muy sencillo. Le puedes derrotar en el alter ego de una manera concreta. El esbirro común puede ser o algo de esto, no sé cómo se le llama. El ladrón común o algo de esto. Algo así, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Aparece como corriendo por la calle y tal. Sí, sí, sí. Ese tiene muy buena pinta. O sea, pero entonces los seis siniestros... Bien. Son los seis siniestros. A mí me parece muy bien este tipo de encuentros. Yo creo que desde The Hood ya empezaron a subir el nivel de estos encuentros modulares con Mr. Hyde y demás. Además The Hood tiene algunos interesantes. Este que es de entornos que son como en la calle. Tienen cosas que están muy guapas. Y al final, si tú eres una persona que ya llevas muchas horas al juego, sobre todo para los que llevemos mucho tiempo, añadir este tipo de encuentros muchas veces te cambia el encuentro. El tener un entorno que está siempre ahí y cosas así, está muy bien. Y los encuentros que vienen precisamente, los packs de héroes estos, son como muy específicos. Están bien porque los últimos, el de Spider-Ham, los puedes poner en Web Warriors, por ejemplo. Pues bueno, si vas a jugar una partida con uno de ellos, te lo puedes plantear. El anterior era con personajes que utilicen muchos recursos de rayos. Pues bueno, juegas Thor, juegas Capitán a Marvel o algo así, te lo planteas también. No son, por ejemplo, ese concretamente. No lo veo súper fuerte, pero está muy bien porque le da sabor al encuentro. Armadillo, es verdad que ese ni sabor ni nada. Ese va a ser una bestia. Veremos a ver qué pasa con ese. Pero también está bien, ¿no? Tienes a Mr. Hyde, tienes armadillo, tienes un 3 o 4 así, pues oye, el que quiera meterlo, lo mete. Ya está. El sabor a churrasco que va a hacer con nosotros el maldito armadillo. Me va a dejar fino. Bueno. ¿Hay algún combo roto, Owen? ¿Hay algún combo así de héroes que hayas...? Porque te he visto... Ah, que por cierto, esto me recuerda a otra cosilla, que luego te preguntaré. He visto que has subido como una especie de combo con Spider-Man a Twitter. Y no hay nada que digas tú, buah, este combo no es un call zone con respuesta rápida ni nada por el estilo, ¿no? No hay nada así que... No, que yo haya visto por ahora, no. No, lo que pasa es que, bueno, te puede salir el combo que visteis el otro día en Twitter. Fue una cosa, yo no soy de preparar mucho combo y mucha cosa, y me salió porque es que vas haciendo cosas, van coincidiendo cosas y dices, pues es que pasa esto, 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 y ahora esto. Y lo otro es lo que os he dicho antes de Gwen, es que tiene mil cosas. Pero no solo eso, es que te saca... te defiendes. Te defiendes una vez, te saca dos cartas de encuentro, ¿no? Por ejemplo, y tenías ya una porque has acabado el mazo, algo así me pasó el otro día. Os lo voy a explicar así un poco y seguro que cometo algún fallo porque no me acuerdo cómo fue exactamente. Pero bueno, defiendes, pum, te preparas porque has hecho no sé qué, o no te preparas porque no tenías... no me acuerdo. Ah, porque no tenía carta para prepararme, ninguna respuesta a eso. Y me sacan una carta de encuentros y resulta que es una sombra del pasado. Una sombra del pasado, pero tengo un evento que dice, cancela los efectos de cuando se muestre esta carta y además le haces uno de daño más los iconos de aumento que tenga. Pum, venga, cancelo la sombra. Al cancelar la sombra le he metido tres de daño. Aparte me preparo, aparte robo carta. O sea, es una cosa... Y ahora curote. Es muy guay. Pero os digo una cosa, cuando hagamos... Bueno, no lo sé, me estoy aventurando mucho porque el informe de Gwen llegará en 2025, ¿no? Pero cuando hagamos el informe en el podcast es muy probable que diga que no me gusta. Así. Y diréis, pero si estás poniéndola por las nubes. Mira, pero es que los personajes que están tan enfocados a algo, ya me habéis visto hablar de... O me habéis oído hablar de este. Al final me acaban aburriendo porque se juegan... Vi que esta tiene pinta que se puede hacer muchas cosas en otros aspectos y que va a cambiar mucho, ¿eh? Pero bueno, ya os digo... Para que nadie se lleve la sorpresa. Me podéis ir hateando ya, todo el mundo, en Twitter. Arroba la mano de Thanos. ¿Crees que es más difícil que Nebula, por ejemplo? Bueno. ¿Para alguien, un novato? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, por el tema de que jugarla va a jugar. Al final, el problema es el timing de todo. Es, esta respuesta va antes que esta, luego viene esto, otro, luego esto, otro, y luego... Y vas enganchando cosas y si no haces bien el timing se te pueden escapar. Que tú vas a jugar igualmente porque... Eh... Va, me he confundido de robar la carta un paso antes. Bueno, pues juegas y al final de la partida igual no te ha cambiado mucho. O sí. Porque puede que hayas hecho cosas y... Me lo estoy inventando, ¿eh? Se ponía duro antes el villano de que le soltases la... No sé cómo se llama, la patada o... Tiene una patada, no sé cómo se llama ahora mismo. Entonces, como se ponía duro antes de que le dieses la patada, pues entonces no lo has hecho bien, pues... Ya os digo. Claro. Pero bueno. Eh... Al final es lo que os digo. Yo si alguien me viene mañana que acaba de jugar a Spiderman y me dice, ah, quiero probar a Gwen. Bueno, pues jugaremos y vas a ir bajo mi supervisión todo el rato porque... Y mi supervisión es que veo así con rayos X, ¿sabéis? Venga, hasta luego. ¡Oh! Ya. Yo no lo recomiendo, ¿eh? Yo he pasado por la experiencia de una... O sea, de jugar una partida en la que una persona está llevando un héroe que directamente es mucho más complicado de lo que... De la capacidad que tiene esa persona porque no está aprendiendo, no recomiendo nada. Se alarga la partida, son demasiadas dudas de reglas. Al final sientes... Tampoco quieres llevar a la otra persona porque quieres que tome decisiones. Pero tampoco esa persona sabe hacia dónde tirar, no entiende muy bien la mecánica. Esto sucedió con Bruja Escarlata, que es complicada pero que a lo mejor tampoco llega a los límites de reglas de Gwen. Entonces, yo nunca lo recomiendo. Y luego una cosilla con respecto a esto de Twitter que te comenté, que vi que hubo mucha gente que te comentó, a mí me llamó mucho la atención también, los recursos dobles, que los tenías como tematizados con Ghost Spider. Y no echáis de menos nuevas ilustraciones, es solo eso, de recursos dobles. Yo ya no pido que saquen a lo mejor un recurso doble para cada héroe, pero a lo mejor para cada grupo. O sea, para los webwarriors, por ejemplo, recurso doble. Para los, no sé, shield o algo, no sé. Para los vengadores, para los guardianes, que tengan sus recursos un poco diferenciados. Pues sí. Yo sí los pido para cada héroe. Sí, yo también. Yo no creo que fuera tanto, sería una ilustración, tres ilustraciones extras. Y oye, al final es eso, al final eliges qué recurso todos hacen lo mismo, pero a ti te gusta mucho un personaje, pues usas sus recursos y ya está. Sí, yo no lo vería mal. Yo sí pido para cada héroe, ya te digo. Pero como ha dicho Pirri, yo creo que les costaría, en el momento que están diseñando el pack, coger esta carta, cambiar tres imágenes y venga, pista. Y además es que, claro, yo no soy un gran conocedor de los cómics, ya lo sabéis, pero me valdría cualquier imagen. O sea, cualquier imagen. Daría igual, pero que fuese del personaje. Y eso sería, o sea, brutal. Sí, porque además no tendría que ser, es decir, no tiene por qué ser, estoy jugando a Spider-Man, utilizo los recursos de Spider-Man, sino que tienes, al final tienes tantos recursos, es como una colección de imágenes que tú tienes y utilizas las tres que más te gustan. Y no sé, eso puede estar bien. Además, yo, perdón, no sé si tenéis como yo, pero para mí los héroes tienen 18 cartas. Como 18, algunos ahora más, por tema de identidades, pero para mí tienen 18 cartas. Esas tres, creo que he jugado una o dos partidas sin ellas y porque me olvidé de meterlas, no sé qué me pasó, que pensaba que estaban metidas, pero no lo he hecho nunca. Yo salvo alguna excepción, sí, salvo alguna excepción por ahí, rara. Porque creo que con Miss Marvel hacía un mazo que era todo costes 0 y 1 y al final no compensaban, pero prácticamente todos. Todos los héroes sí que llevaban esos tres recursos. Y bueno, hablando de posibilidades para Fantasy Flight Games en el futuro, de nuevos recursos, ¿cómo veis el futuro del juego? ¿Qué tenéis más ganas? ¿Qué os parecen estos nuevos spoilers de héroes que están saliendo? ¿Alguno que está recibiendo más hate que otros? ¿Alguno dibujado, no? ¿Alguno? Bueno, Pirri, dale tú primero porque yo aquí podría tirarme ahora tres horas diferentes. A ver, yo de lo que han anunciado me gusta todo, incluido Spider-Ham. Yo no odio Spider-Ham para nada, me gusta bastante. Yo tenía mucho miedo con Spider-Ham porque al final es un pack que está enfocado o puede estar enfocado a niños, a otro tipo de público. Y tenía miedo de que pusieran mecánicas demasiado básicas y que fuera... Pero por lo que he visto me ha gustado, además aún faltan cartas por ver. Creo que puede tener chicha y a la vez es sencillo para que un niño pueda jugarlo o lo que sea. Es el único miedo que tenía de los tres. Nova me ha gustado mucho. Ironheart me ha encantado también. Ironheart va a ser un personaje que explorar mucho. Creo que al principio habrá cosas que serán buenas de ella. Pero a la gente que sabe hacer mazos y demás le podrá dar ahí mucha tralla a ese personaje. Y bueno, de todo lo demás que pueda salir, por las pocas cosas que sabemos... Todo lo que se sabe, más o menos, me gusta. Ese PDR a mí me gusta. Y bueno... ¿Pero tienes la lectura? ¿Ya has visto el mazo o qué? No, que podría ser, sí. No sé, algo he leído por ahí que podría ser ese PDR. Estaría muy bien. Pero quitando eso, todo lo que pueda salir es que... Si salieran Mutantes o algo así, perfecto. Si salieran Los Cuatro Fantásticos, perfecto. Hay tantas cosas que pueden meter que yo lo hago en un buen futuro. Y yo creo que... Igual que, por ejemplo, en Cráneo Rojo fue muy fácil. Luego en Guardianes hubo como una subida. Si es verdad que esta campaña se mantiene al nivel de la de Thanos... Significa, podría significar que ya han cogido ese punto de decir... Vale, ni muy difícil ni muy fácil. Ya está equilibrado. Si van sacando a este ritmo de buen equilibrio, buenas cartas, además mecánicas interesantes y demás... Yo creo que puede tener un buen futuro este juego. Al menos a corto plazo. Hombre, yo sobre los packs que vienen... Sinceramente me pueden sacar, lo suelo decir en el podcast, al hombre D. Y me valdría... Es que me da igual. El juego me gusta por cómo representa. Está claro que quiero, como bien habíamos dicho, a Lobezno, por ejemplo. O a Mr. Fantástico, o me da igual a... Es que no sé. A Gambito. Ghost Rider también, me vale. Está claro que quiero a los personajes más top, ¿no? Pero hay algo que la gente, yo creo que no llega a entender o no... Víctima de la frustración de quererlo ya, que a mí me pasa, no llega a entender, ¿no? Y es que si mañana nos sacasen todo de seguido, todo lo gordo de seguido, llegaría un momento en que tendrían que seguir... El juego tendría que seguir, porque la gente sigue comprando y empezarían a sacar castañas. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. Entonces, ahí bajaría de repente tanto el juego que probablemente desapareciese. Y eso... Es así. Es así. Hay que asumirlo. Entonces, sobre los packs que vienen... Pues a mí el Spider-Zero me parece que está rotérrimo. O sea, me parece que puede hacer cosas muy locas. Y me parece súper bien, porque no pasa nada porque de vez en cuando tengamos un personaje roto nosotros. Porque ya hemos tenido algún escenario roto. Entonces, pues bueno, el que quiere jugar y poner más dificultad siempre tiene los conjuntos de encuentros de normal 2, experto 2. Y si no, más conjuntos de encuentros diferentes. O sea, que eso no hay problema. Y luego, sobre... Yo lo que tengo más hype ahora mismo es por ver esa caja de mutantes que trae. O sea, porque hay una expectación... Yo creo que no va a traer a Lobezno. Ya lo he dicho muchas veces. Ni... Yo apuesto... En el podcast lo dije. Porque esta oleada van a ser los 9 de la intro de los 90. ¿Vale? Los 9 que son Bestia, Gambito, Pícara, Lobezno, Tormenta, Gingrey, Cíclope, el profesor Charles y... Esta, la... O no me sale... Júbilo. Júbilo. Sí. Yo apuesto por eso. Es por la nostalgia, por lo que significarán y tal. Pero en la caja, yo creo que Gambito, Pícara, que son dos personajes buenos, que tienen buena acogida, que creo que van a tener buena acogida, pero no son los que yo creo que serían más top, que serían un Lobezno con Tormenta, por ejemplo. Sí, que serían... Porque ya el tema de la paridad sería siempre chico-chica, probablemente. Entonces, yo creo que sería algo así. No lo sé. No lo sé. Y es a lo que más ganas le tengo. Simplemente al hecho de saber, de que me la anuncien, de que no puedo. Tengo mono. Sí, yo también tengo muchísimas ganas. Y creo que de los héroes, creo que se ve ese escalón que os hablé antes, de que tanto para conjuntos de encuentros como héroes, no voy a decir que estén más rotos, pero sí que parece que son más dinámicos, que te permiten hacer más cosas, tomar más decisiones, ¿no? Tanto Nova como Ironheart y, bueno, Spier Cerdo, que yo también soy de la opinión de que uno al año no hace daño. O sea, ya no por roto, incluso por cachondeo. O sea, creo que venía con el aliado Amerikat o algo así, ¿no? El Capitán Amerikat o algo así. Y digo, ostras, pues si para el año sacan uno que sea el Amerikat este, pues con otro aliado así de cachondeo y tal, pues uno al año, pues está bien. Y además para los chavales, pues también creas cantera, ¿no? Y creas ahí afición antes de dar el salto. Tengo miedo con Ironheart. Yo creo que, Pirri, esto lo hablé contigo, a lo mejor fuera de cámara y no estás muy de acuerdo. Creo que Ironheart puede correr el riesgo de estar un poquito OP. Me da la sensación de que es demasiado fácil o demasiado rápido que la puedas pasar al nivel 2. Y ya a partir del nivel 2 ya es bastante fuerte y ya el 3 ya no hablemos. Pero el 2 me parece que lo podrías subir bastante rápido. Y luego la expansión, sí, muchísimas ganas. Creo que es la gran expansión, ¿no? Que todos esperábamos una expansión de Arácnidos, con los seis siniestros, con todo esto, al final ha aparecido. Fue como casi, al menos para mí, no sé vosotros, para mí fue el anuncio de esta campaña casi un sueño hecho realidad. O sea, estaba deseando que saliera toda esa mitología de la serie de los 90 de Spider-Man, que saliera en una campaña. Aquí la tenemos, ¿no? O sea, la única pega que podría poner es que a lo mejor lo genial hubiese sido que hubiese venido con Peter Parker en vez de uno de estos dos. Pero bueno, ya lo teníamos en la caja base. Y el otro gran tema, la otra gran serie que yo disfrutaba de pequeño eran los X-Men, ¿no? Entonces en ese sentido, con muchísimas ganas, también coincido que no creo que venga un Cíclope, un Lobetno, una Tormenta. Me parecen demasiado tochos. A lo mejor si Gambito Pícara podrían venir. Y no habría opción, a lo mejor en esto estás más enterado tú, Owen, no hay opción a una tercera campaña antes de que acabe el año, ¿no? ¿O sí? No creo. No creo por cómo están anunciando. En estos momentos tenemos anunciados a Nova Ironheart para el 20 de mayo. Y tenemos anunciado a Spider Cerdo para el 15 de julio. Lo cual nos hace pensar que ese PDR cuando por fin se anuncie será para ese 15 de julio también. También en agosto no habría salidas, que esto suele ser habitual por tema de vacaciones, etcétera, etcétera. Y se nos quedasen en septiembre. A nada que vengan 6 packs, 4 packs de héroe. Ahora han venido 4 y era ciclo corto, ¿no? Van a venir 4 packs. Se nos irían a noviembre, los siguientes, o sea, en octubre nada, en noviembre. Y los siguientes serían en enero aproximadamente. Entonces, eso contando que fuesen 4. Si fuesen 6 hasta marzo tendríamos mutantes. Hasta marzo. Si fuesen más de 6, ahí vendría en mayo la siguiente campaña aproximadamente. Y esto haciendo los cálculos de ritmo de salidas actual. Que esto puede cambiar en cualquier momento. Porque ya sabemos que todo esto viene por tema de transportes, pandemia... Que hemos ido arrastrando durante toda la vida del juego. Lamentablemente. ¿Y creéis que nos quedaremos un ratillo con los mutantes? Que a lo mejor habrá dos campañitas. ¿Podría ser? Porque yo os he escuchado muchas veces en el podcast debatiendo sobre cuáles pueden ser esos escenarios de la campaña que se nos viene. Es que da para dos, incluso tres campañas de villanos, pero súper míticos. Muy míticos. Yo estaría contento. Yo estaría contento si hubiera una campaña doble de... Es decir, dos cajas que fueran dos ciclos y fuera Mutantes 1 o Mutantes 2, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí. Y yo creo que la mayoría de gente estaría contento porque... No sé vosotros, pero yo conozco muchísima gente que no le gusta Marvel y los X-Men le gustan. Y creo que hay muchísima gente así. Y vender vendería seguro. Yo sinceramente veo otro ciclo como el que hemos tenido hasta ahora. Es decir, tres cajas conectadas y después una cuarta de otra cosa. En los próximos, aproximadamente, pues para cuando salgan Mutantes, el juego ya tiene casi tres años. Pues tres años de Mutantes, cajas conectadas con diferentes grupos. Ya lo he dicho alguna vez. Diferentes grupos, no lo sé. Y por último, unos cuatro fantásticos. Por ejemplo, unos defensores. Un algo, un ciclo corto de algo más pequeñito. De algo más... O volvemos a tener WebWarriors de nuevo porque a la gente le faltan WebWarriors. A mí también. O Campeones. Que sí que me faltan unos cuantos y me encantaría tenerlos. No sé. Es una idea que se me ha metido en la cabeza porque como bien decís... ¿Cuántos Mutantes hay? ¿Cuántos grupos hay? Sí, un montón. Siete años. Sí, ostras, pues no caían. Que sí que es verdad que las tres primeras cajas tienen un hilo conductor que a veces no está del todo ahí súper clarísimo. Pero bueno, o sea, no lo conectan tipo trilogía. Pero sí que hay esa conexión indudable con el tema de las tres cajas. Entonces, no sé. No habría opción de conectar esta, yo creo, ¿no? Bueno, no lo sé. ¿Cuándo la jueves? Esta de ahora yo creo que no. Sinceramente. Porque me parece que está muy acotada a lo que es el Spider-Verse y poco más. Igual dentro de un tiempo sacar algo más después de esto. O sea, quiero decir, que unirse con el final de esta campaña, pues puede. Pero si no me equivoco no está preparado para ello. No sé, igual luego me sorprenden y Mutantes de repente lleva... Algo que ha llevado a esta. Pero me sorprendería mucho, ¿eh? Me sorprendería muchísimo. Sí. Además son como dos universos que tampoco se tocan tanto, ¿no? Mutantes y... Y seis siniestros. No sé, ¿eh? Igual ahora llegará Rafa y dirá... ¿Pero qué dices? Hay un montón de cómics sobre eso. No lo sé. Porque algo que tiene relación con esto que estamos hablando, ¿creéis que como vienen ambientadas las cajas y demás puede tener que ver con cosas que se anuncian en el UCM y demás? ¿O creéis que va totalmente independiente? Porque hay veces que sí que coinciden contenido que sale en el juego con contenido que está saliendo a la vez en cines y demás. Y no sé hasta qué punto puede condicionar eso lo que vaya saliendo. Lo cual podría ser bueno o malo, pero... ¿Cómo lo veis vosotros? Dale, dale. A nosotros, Michael, nos dijo que para ellos el UCM era una campaña publicitaria gratuita que ven millones de personas alrededor del mundo. Claro, esto al principio nos daba a pensar, hombre, pues aprovechan un poco porque ya habéis visto que ha coincidido Visión... Bueno, Wanda coincidió con la salida de WandaVision, también un poco con los retrasos y tal, que no iba a ser así, pero bueno, iba a salir después, entonces se salía. O sea, pero yo creo que a partir de ahora va a ser un poco más difícil. Tened en cuenta que hay cosas de estas que llevan, según lo que dijo Michael en la última entrevista, dos años hechas, aproximadamente dos años. ¿Creéis que Disney les da tal información a ellos como para saber a dos años vista lo que va a salir, más allá de lo que sabemos de las películas y tal, qué personajes concretos van a salir y tal? Yo creo que no, eso es más difícil. Yo creo que no, pero por ejemplo, sí que tengo clarísimo que ellos cuando plantearon el inicio de Marvel Champions se planteaban de aquí tiene que haber una trama de gemas y tiene que haber un Thanos, porque eso lo petó en el cine. O sea, eso fue un antes y un después, dirían, en el cine de superhéroes. Fue casi un evento. Yo cuando fui al cine a verlas ya estas últimas ya de todos reunidos, aquello era la, no sé, a flor de piel todo el mundo en el cine, ¿no? Y creo que en ese sentido sí que tenían claros de, oye, vamos a hacer este tirón sobre todo, porque es como casi el arranque del juego, ¿no? Estas tres primeras campañas de vamos a arrancar el juego, que por mecánica se sostienen muy bien, yo tengo que decir que a mí me sorprendió mucho. Yo venía de Magic y me esperaba algo mucho más sencillito y no, la verdad es que me sorprendió muchísimo y me sorprendió muchísimo sobre todo los escenarios, ¿no? Que las dificultades estaban, era un reto y es un reto divertido. Pero obviamente que tiraron por ahí con Thanos con el tema del UCM, sí. Y ahora creo que ni lo necesitan tanto. Han creado su universo paralelo, ¿no? Dentro de este multiverso. De hecho los cómics tampoco coinciden con el cine, tienen sus diferencias. Y ellos han entendido eso y han entendido, bueno, pues en las cartas tenemos nuestro propio multiverso, ¿no? Hay cosas que no suceden del todo igual, pues Loki hace lo que hace, ¿no? En Marvel Champions, es distinto. Y en ese sentido yo creo que tienen esa libertad y que en algún momento pueden tirar ahí de algo que digas tú, bueno, esto va a ser la bomba también, pues no sé, a lo mejor, como ahora no se sabe tampoco para dónde van a tirar, pero a lo mejor un Galactus o algo de esto el día de mañana, digan, bueno, pues hay que armarnos aquí un buen Galactus. Algo de eso yo creo que sí que van a tirar. Sí, seguro. Bueno, tendrían que hacer, bueno, es que yo estoy soñando con un Galactus multijugador masivo, en el que estilo el block que hay en Arkhan Horror LCG. Respecto a lo que has dicho, en una entrevista Caleb ya dijo que ellos tenían pensado hacer la campaña en la sombra del titán loco muy centrada en ir venciendo a la orden negra y llegar y el escenario final fuese Thanos. ¿Cuál es el tema? Que Nate, que es el jefazo, les dijo, de aquí a que salga esto Thanos está olvidadísimo. O sea, olvidaos, vamos a cambiar algo, vamos a hacer un, vamos a hacerlo diferente. Y por eso tenemos lo que tenemos en la caja. Pero yo creo que no se ha olvidado que la caja, o sea, la gente ha querido jugar a Thanos desde el principio. Sí. No sé. Creo que... Sí, no, 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 dale Pirri, dale. Sí, yo creo que el guantelete, por ejemplo, puede que sea el encuentro modular más usado para añadir dificultad. O sea, hay cosas que son muy míticas. El guantelete hoy en día sigue siendo algo muy icónico. No solo del propio Thanos, o sea... Sí. Y luego que a lo mejor también tampoco puede mantener el ritmo que mantiene el UCM. Porque el UCM ahora con las series, con ahora que está de moda, que acaba de arrancar ahora Caballero Luna, pues ya hay mucha gente diciendo, ostras, cómo molaría un Caballero Luna en Marvel Champions, ¿no? Bueno, pues Ojo del Halcón, que salió con Kate Bishop, pues ahí tienen una Kate Bishop que nos falta también como héroe, que no como aliada. Y tienen como... empiezan a sacar mogollón de contenido para las series y es como, ostras, esto es solo cada cuatro o cinco meses tenemos expansión. No pueden seguir ese ritmo. Entonces ahí yo creo que pueden darse el lujo de seleccionar cuándo les interesa, cuándo no. Lo bueno que tiene todo esto de lo que has hablado, el UCM, las series y demás, es que hay personajes que hace dos años no conocía a nadie, a día de hoy la gente los quiere en el juego. Una Kate Bishop, como bien has dicho, un Caballero Luna que entre los... La gente dirá, bueno, ¿qué dices si el Caballero Luna es súper conocido? Sí, a los que leen cómics, pero a la gente, al público mainstream, a muchos de los que juegan a esto, no tanto. Entonces, el que se vayan conociendo este tipo de personajes, que la gente tenga familiaridad con quién es cada uno, esto aporta vida al juego. Porque ahora mismo la gente está que, es que este personaje, es que tal, es que no sé qué. Bueno, probablemente esta caja y los guerreros araña que vienen, ese PDR y Spider-Ham, si sale, porque creo que dentro de poco sale la segunda película de Spider-Man Into the Multiverse esta. Sí, sí, sí. La gente le va pillando el rollo, la gente va conociendo a más personajes. Yo creo que eso es muy positivo para la vida del juego, cosa de la que me alegro, porque no sé vosotros, pero si mañana me dicen que hay que firmar, que el juego dura 15 años más, yo firmo. ¿Dónde hay que firmar? Sí, sí. ¿Dónde hay que firmar? Sí, y te diría más, incluso héroes que conocemos, pero que antes del UCM a mí me darían muchísima pereza. Por ejemplo, Iron Man. O sea, Iron Man siempre era como, bueno, Iron Man, es que yo prefiero antes otras cosas. Y de repente te aparece Robert Downey Jr., que tiene un carisma increíble, y dices tú, ostras, yo tengo que jugar a Iron Man. O algo menos conocido, porque a lo mejor no ha tenido en su película o su momento, como es Dark Devil, que a lo mejor a mí no me llamaba del todo. Ves la serie, ves que lo meten en la peli de Spiderman, que no sé qué, y dices, ostras, ya me empieza a picar el cuerpo de, tengo ganitas de Dark Devil. Y sí, 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 hay ahí como un reciclado guay. O los guardianes mismo, los guardianes para el público general no es algo súper conocido. Para mí, por ejemplo, hasta las películas no sabía ni quiénes eran, pero luego es como, yo quiero jugar con Groot, con Rocket, con... Es que hay tantas cosas al final. Sí. Sí. Eso es muy bueno. Bueno, pues llevamos ahora, no sé cuánto llevamos por aquí, de tiempo, llevamos como una horita. No sé si os queda algo por comentar, algo que queráis decir. A lo mejor ahora Owen empieza a soltar spoilers de repente y os fastidia la campaña. No, no. No, no, estoy de broma, estoy de broma. Spoilers no, pero que una valoración final ahí sobre la campaña, ya que estamos en un programa especial sobre la campaña. Os diré lo que os he dicho al principio, que me parece que está muy bien conseguida, que Michael se ha resarcido con esta campaña. Tiene escenarios muy divertidos, que a la gente le van a gustar. De lo que no hemos hablado ha sido el track de reputación, que no sé si sabéis... Es verdad, es verdad. Sí. Te va a ir dando unos beneficios y a la vez unas desventajas, unas penalizaciones, pero está yo creo que muy bien llevado. Y esto va a hacer que tengas ganas de, además de rejugarla, porque al final de la campaña cuentas cuánta reputación has conseguido. Y eso le da mayor rejugabilidad a la campaña, que eso mola mucho. Y luego tiene tres o cuatro sorpresitas dentro de este track de recompensas, de reputación, que a la gente yo creo que le van a gustar mucho. O sea, tiene tres o cuatro cositas que van a gustar. No voy a decir cuáles, pero molan. Molan. Entonces, que la gente no se asuste, quiero remarcar mucho, es de Michael y se merece resarcirse con ella. Y que la gente deje de tenerle miedo. Solamente. Solo una cosilla con respecto a eso, que se me ha pasado, la verdad me lo tenía apuntado, no te pregunté sobre eso. ¿Aporta simplemente una puntuación, entre comillas, final? Eso de lo que acabas de comentar, ¿cómo se llama? El track de reputación. El track de reputación. O también, dependiendo de la reputación que lleves en los escenarios, cambian mucho los escenarios. Cambian cosas. Tanto como mucho no dir... Bueno, hay alguna cosa que puede cambiarte bastante... Bueno, pueden cambiarte cosas, si me callo. Vale. Hay cartas concretas que se añaden de esa manera. Y ya no digo más. Entonces, sí que te va a dar... Sí que te va a dar diferencias. También mayor dificultad. Entonces... Ahí va un poco. Pero está... Que lo que quiero dejar claro es que está bien balanceado. Cada mejora que te mete, te mete una pequeña penalización, pero está bien. No es como pasaba en los más buscados, que voy bien, me cargo a este, pues encima te meto otra. Toma. Para que... Si vas muy bien, pues toma. Para que no vayas tan bien. Tío, listo. Bueno, pues aquí cambian eso. Y creo que está bastante bien llevado. Cazador de cabezas Badón, por ahí, ¿no? Sí. Ha aterrado a más de uno. Bueno, Pirri, no sé si quieres hacer ahí como una valoración final de lo que se nos viene, de todo el tema. No sé, yo tengo muchas ganas. Yo quiero que llegue ya mañana, pasado, que me llamen ya. Oye, que está en tienda. Y la pobre él y ya está. Sí, porque además es lo que decía al principio. Yo estaba como ya... Uf, un poco cansadete de no tener contenido. Y esto es como muchas ganas de nuevo. Y me imagino que la mayoría de la gente está así. Estábamos ya deseosos de tener algo. Y no algo normal. No es algo como... Bueno, pues nos han sacado a Máquina de Guerra. Nos han sacado a Valkyria. No, es que son los seis siniestros. O sea, es que a quién no le apetece. Ya es que... Yo estoy ya temblando. Sí, sí. Bueno, pues yo también por finalizar es eso, ¿no? Se nos viene la que yo llevaba meses desde que conocí el juego deseando que apareciera. Una campaña arácnida, una campaña con los seis siniestros. O sea, ya no pedía ni siquiera que aparecieran como tal los seis siniestros. Ya solo con que aparecieran diferentes escenarios donde más o menos los cinco más importantes así que vas conociendo de Spiderman te aparecieran. Ya estaba contentísimo. Al final lo traen los seis siniestros como conjunto de encuentros, como escenario, con diferentes personajes importantísimos del Spider-Verse como Venom, como el Hombre de Arena. Para mí es una gozada. No veo tampoco el momento de que... Eh, Rin, Rin, aquí está. Ya la tenemos. Y nada, solo puedo desearos a toda la gente que vea este vídeo en los diferentes canales que os la gocéis muchísimo. A vosotros también. A Owen... Lo envidio mucho. ¿Es que ya lo ha jugado? Me iba a decir. Lo juro que me iba a decir algo malo. Sí, sí. Lo envidio muchísimo. O sea, es como... Dios, qué envidia. Cada vez que saca ahí que ya está jugando... Eh... No sé, me cae la lacrimilla, ¿no? Miro para los cajones y es como... Dios, aún no la tengo esa campaña. Y nada, nada. Que lo gocéis muchísimo. Quiero dar las gracias a los dos por haber aceptado la invitación. Estar aquí, compartir algo que habíamos comentado también, yo creo que fuera de cámara. El tema de que cuantos más nos ayudemos, cuantos más colaboremos, cuanta más gente venga, cuantos mejor le vaya a Pirri, a la mano de Thanos, a Empe, que no pudo venir desde aquí, le mando un abrazo, que está con temas académicos, pues mejor aquí venimos a gozarlo, a disfrutarlo y cuantos más seamos en la comunidad de Marvel Champions, pues mejor. Y bienvenidos, seamos todos y todas. Villanos, villanas, esbierros, esbierras, héroes, heroínas. No sale nunca. Lo acabaré consiguiendo. Y no solo eso, yo quiero añadir algo. No solo colaborar entre nosotros, sino que la gente también, que haga fotos a sus partidas, que se mueva por Twitter, que nos enseñe el combo que han hecho, todo esto. Vamos a tener dos semanas de gente descubriendo cosas, de gente subiendo el track este de reputación, a ver qué puntuación han llegado. Todo esto, yo animo a la gente a que vayan subiendo imágenes, que las veremos todo el mundo, compartir, comentar, hatear si hace falta. Decir, no, pues este es mejor, pues te parto un palo en la cabeza. Está bien, es para el juego. Bueno, no pasa nada. Y así vamos. Y lo bueno que es aquí en Ahora Nuevo Contenido y sabe de eso, es que dejarán de rajarnos por haber puesto a Black Panther tan arriba, Pirri. Claro, claro. La pierlis que hemos hecho de héroes. Se olvidan la pierlis y ya está. Pegaos entre vosotros, a nosotros dejadnos. Algún palo nos ha caído. Bueno, pues lo dejamos por aquí, entonces, ¿os parece? Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que lo esté viendo y a vosotros dos especialmente. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao. Venga, voy a jugar al escenario de los seis siniestros. Adiós, Owen. Adiós, Siniestres. Siniestres. Adiós, Siniestres. Gracias.